bendito lunes un podcast de elisa agudo hola benditos uno de los placeres que cuento en bendita culpa manual del disfrutón es la sorpresa que nos llevamos en el royal opera house de kiev cuando estuvimos en febrero de 2020 justo antes de que nos encerraran en el confinamiento estábamos en un campeonato de esgrima en ucrania y bueno la mayoría del tiempo se lo llevaba la competición pero sacamos unas horas un mediodía o algo así para ver la ciudad que no conocíamos y patearnos un poco sus calles y perdernos además de ver los monumentos más relevantes y cuando estábamos dando una vuelta medio perdidos intentando pues encontrar con el navegador el siguiente punto que íbamos a visitar nos dimos de frente con el edificio de la ópera de un estilo arquitectónico bueno precioso el edificio y nada nos detuvimos un momento para pues para contemplarlo para admirarlo para hacer una fotito y de repente pues me entraron ganas claro yo que soy una amante de la ópera de mirar el programa y dije bueno nos vamos mañana pero no sé nos íbamos a los dos días o algo así y no habrá algún algún espectáculo que podamos ver aunque sea un coro o alguna representación pequeñita o algo así y cuál sería mi sorpresa cuando me acerqué a taquilla y la taquilla estaba cerrada pero las puertas estaban abiertas y todo iluminado y bueno pues hablando con las personas de la puerta resultó que estaban en mitad de la programación estaban en mitad de una obra y bueno ahí medio entendiéndonos con con las personas que bueno el equivalente a nuestros acomodadores pude entender que que bueno me podían vender una entrada un poco de aquella manera alguien que había fallado en un abono o algo así que me la podían como revender bueno no entendí muy bien cuál era la el truco el caso es que por 10 euros nos dejaban entrar al segundo acto de una obra que tenía tres actos y dijimos bueno pues merece la pena estando aquí en un sitio tan precioso y pues casi con con la obra pues bueno dos tercios de la obra poder verlo aunque no entendamos nada y aunque será cualquier pues opereta pequeña que no nos interese entonces ahí con mucha prisa nos nos colaron ahí por detrás de los de la entrada y nos mandaron al vestuario que allí ya sabéis que en estos países tan gélidos hay unos vestuarios enormes que ocupan una planta entera para tantos tantas capas de abrigo que hay que llevar y botas y entre las prisas el acomodador nos dio unos folletos del programa y tal y bueno pues ahí con la prisa no miré y cuando estamos entrando me fijé en que había un pues como una especie de japonesa en la portada y le dije a david fíjate debe ser alguna pues simulación o versión de madame butterfly o de algo así mira qué suerte que vamos a ver algo parecido y tal cuando nos estamos ya acomodando sentando ahí en silencio en una esquinita cuál será mi sorpresa cuando empiezo a reconocer a la soprano que estaba cantando madame butterfly no era un equivalente ni una versión ni una hermana pequeña de la obra era precisamente madame butterfly que es una de mis óperas preferidas no os puedo contar cómo fue aquello de espectacular para mí y lo que lloré y lo que gocé de aquella ópera totalmente improvisada sin haberlo previsto y por la que para por lo visto había horas y horas y colas de varias semanas pero fue un regalo que nos hizo Kiev ese día y fue una maravilla la verdad pero resulta que en Kiev también estuvimos visitando la estatua de la madre patria y estuvimos también viendo su museo de la guerra que tiene unas esculturas a la entrada que estos días están apareciendo mucho en los medios son unas esculturas en metal de unos soldados de imágenes de de la guerra que están bueno pues en la prensa apareciendo con con pintadas de colores amarillo y azul porque sí porque estamos inmersos en una guerra contra todo pronóstico en europa a estas alturas de la película una nueva guerra por el poder como suelen serlo todas y trazada desde un sistema antiguo de poder porque ya sabemos que se están derrumbando todas las estructuras del siglo 20 y de todas las reflexiones que hemos podido hacer estos días me quedo con con una muy lúcida que me parecía que hacía el otro día en el confidencial pablo pombo y dentro de la barbaridad de análisis que hacía de uniendo todos los puntos os recomiendo totalmente el artículo me llegó especialmente cuando hablaba de autocracia en contraposición a la palabra dictadura que la tenemos un poco asociada bueno pues a lo que hemos vivido en nuestra generación y al final da un poco igual si estamos hablando de izquierda o de derecha yo creo que esto la mayor parte de las veces es una cortina de humo y me remito a lo que he hablado muchas veces del diagrama de nolan no para hablar de otro eje vertical en la política para poder cambiar un poco el discurso no y no estar siempre hablando de derecha y de izquierda y digo que da igual de dónde ser el dictador o la autócrata porque como cantaba sting pues en otros tiempos era khrushchev y era del del polo opuesto pero nos da un poco lo mismo de que estemos hablando lo importante al final es que en los tiempos en que vivimos a veces damos por hecho la democracia y no sé si deberíamos hacerlo porque de qué estamos hablando cuando hablamos de democracia de algo que consideramos un un derecho de algo que se da por sentado de algo que es un presupuesto porque hemos crecido con ella o en mi caso la hemos visto construirse en la infancia pero no se nos olvide que esto puede ser simplemente un paréntesis en la historia porque la mayor parte de los siglos no es algo que el mundo haya tenido y yo me pregunto cuál es el precio por mantener la libertad es un precio que queremos pagar como europeos cuando estamos hablando de intereses económicos muchas veces nos paramos a a preguntarnos si ese precio que hay que pagar pasará por la factura de la luz no y si tenemos que hablar de energía en esta guerra como muchas tantas o si estamos dispuestos a pagar lo que implica enfrentarse a pues en este caso al que le ha tocado ser el el enemigo que comienza con la primera chispa porque al final siempre hay hay bandos y nunca hay ganadores no pero claro cuando hablamos de autocracia también se me ocurre que en la sociedad en la que vivimos actualmente resulta más fácil que papá estado te diga lo que tienes que hacer y da igual si vives en democracia la cosa es que lo hemos estado viviendo nosotros no incluso en un país democrático como es españa el que nos dirijan y nos digan lo que tenemos que hacer parece que facilita bastante la vida y pues hace que no tengamos que pensar no cuando nos obligan a pensar ya hay que tomar decisiones hay que tomar hacerse responsable de las decisiones que uno toma en fin se va complicando la película no por eso normalmente pues lo que decíamos el otro día mucha gente prefiere la pastilla azul y dejarse de líos pero claro yo me pongo a pensar en las guerras y claro inevitablemente me viene a la mente la guerra civil que afortunadamente yo no he vivido pero que países como españa ha sufrido y países como rusia también no y claro en las guerras civiles se corrompen totalmente los principios sistémicos más allá de que ninguna guerra es deseable pero claro la guerra entre hermanos rompe todo lo previsible humanamente y cuando hablamos de sistemas humanos pues bueno pues hablamos de esas herramientas que a mí me parecen tan potentes no hay tan acelerador como son las constelaciones y que las últimas veces en las que yo he tenido la suerte de facilitar constelaciones sociales siguen apareciendo estas guerras civiles no una una de las últimas ocasiones que he tenido fue un bueno pues algo que surgió desde el ayuntamiento de donde yo vivo que bueno nos pidieron una alguna herramienta para poder trabajar un poco sobre la rivalidad que hay entre la urbanización en la que yo vivo y el pueblo al que pertenece que es algo bastante común en españa pues una urbanización enfrentada con un pueblo o un pueblo enfrentado con el pueblo de al lado o una ciudad importante enfrentada con la de al lado en fin tenemos un montón de ejemplos en españa sin ya irnos a ciudades míticas españolas enfrentadas no basta veces con los pueblitos de la misma comarca y curiosamente esto que empezó siendo pues nada de un pueblo una organización de madrid al final tirando del hilo nos llevó de nuevo a la guerra civil no que era algo que impactó muchísimo a todos los asistentes porque nadie lo esperaba y claro si has tenido familiares en alguna de estas guerras que todavía en mi generación hay mucha gente que aunque no lo ha vivido tiene pues familiares vivos o conocidos pues surgen muchas preguntas no yo por ejemplo tuve a mi abuelo materno al que no pude pues hacerle estas preguntas no porque bueno él falleció cuando yo tenía siete meses y sobre todo bueno pues no no pude ni siquiera sentirle muy cerca no él murió de un cáncer de pulmón pero pues de aquellas nadie nadie se lo supo decir a tiempo y lo que él creía es que tenía un catarro muy grande y bueno pues estaba muy cerca de la cuna me cuenta mi madre y muy pendiente de mí muy contento con su primera nieta pero no llegó a cogerme en brazos no pero yo sé que él estaba muy cerca y bueno me habría encantado poder más allá de ese maravilloso abrazo haber podido crecer con él no y no sé cuántas cosas habríamos compartido seguramente muchas por lo que me dicen pero sí que me habría gustado hacerle algunas preguntas él era muy joven cuando le llamaron al frente de hecho mi abuela contaba que el apodo que le pusieron a su a su promoción digamos era la quinta del chupete porque muchos de ellos no habían cumplido ni siquiera los 18 años con lo cual bueno pues debió ser realmente impactante asistir a una guerra con esa edad no más allá de que no creo que sea pues digno de verse en ninguna edad y de hecho pues claro lo que pasa muchas veces es que te pilla en el en el lado que te pilla no en las guerras civiles muchas veces se hace una una raya que a veces es invisible y te toca el bando que te toca aunque no tenga nada que ver ni siquiera con tus principios ni tus creencias no él estaba en en quintana de la sierra que era lo nombraron republicano a pesar de que en burgos estaba en burgos capital estaba la sede de los nacionales por aquel entonces y bueno él me habría gustado saber cuánto de aquello le afectó no dicen que que los pulmones tienen que ver con respirar la vida y el cáncer se lo llevó supuestamente porque a la vuelta él estuvo trabajando en aserraderos de madera y no creo que que fuera realmente muy sano no en aquella época todo lo que se pudiera respirar y luego las medidas de seguridad que había entonces pero me pregunto cuánto de de respuesta del cuerpo había a ese no poder respirar la vida no a ese dolor que le pudo quedar de aquella guerra y muchas veces estos eventos que no nos llegan a contar o sobre los que no llegamos a preguntar se quedan impregnados en las generaciones y se quedan dicen los científicos ahora están descubriendo que se quedan en los genes a que la genética avance lo suficientemente rápido para que yo pueda entender esto y para que pueda entender pues que al igual que se heredan los ojos verdes o los ojos azules como los de mi abuelo que tiene mi hermano se pueda comprender cuánto de las emociones se pasa de una generación a otra y cuánto de ese dolor vivido o cuánto de esas vivencias buenas también se pueden transmitir sin hablar solamente a través de tu ADN porque ejemplos tenemos muchos y yo te invitaría a que si no lo has hecho todavía intentes preguntar dentro del respeto a su intimidad y a su silencio si ocurre así pero que intentes preguntar a tus mayores a los que quieran hablar que seguramente sean casi todos o al menos en parte y que les preguntes qué cosas han vivido puede ser de la guerra civil o puede ser de otro tipo pero que te dejes impregnar por eso que ellos han podido vivenciar porque seguro que sacaríamos grandes aprendizajes de ahí yo he tenido la suerte de contener estas historias últimamente precisamente del otro lado de mi familia política en ese experimento que hemos estado haciendo de vivir una temporada en en frigiliana en málaga he tenido la oportunidad de escuchar a la familia de david hablar de toda la historia de las guerrillas de los maquis que hubo durante muchísimos años después de que terminara la guerra civil y realmente se cumple esto que estamos diciendo no de en ocasiones la pelea era entre hermanos entre primos entre familiares y muchas veces los bandos no importaban no era un tema de si eran de izquierdas o de derechas o lo que pensaban era pues ayuda entre semejantes no que eran amigos del pueblo o conocidos o familiares y que sin duda pues te tocaba donde te tocaba o te tocaba en con la con una o con la familia que fuera y había mucho dolor más allá de la guerra en sí no de sentir la traición de sentir pues la invasión o de sentir la ruptura o la persecución cuando realmente pues no tenía ningún sentido no porque eso estaba orquestado desde arriba y en muchos casos no era el pueblo el que en casi ningún caso era el pueblo el que decidían el que tomaba partido por un lado por otro y yo creo que eso pasa a las guerras civiles y en general le está pasando desde que el mundo es mundo en las guerras al final siempre hay alguien que está orquestando generalmente por intereses más allá de lo que se presume tenemos ejemplos cercanos pues la guerra de afganistán o tantas otras no que han sido pues al final dirigidas por alguien en el otro extremo del mundo y que no se entiende muy bien para qué eran hasta que han pasado los años y se van desvelando los intereses ocultos que realmente las movían con lo cual yo creo que no estaría además que todos reflexionáramos que hay de fondo detrás de todo esto y que leyéramos que investigáramos que no nos dejáramos llevar por por los medios de desinformación que en este caso además sabemos que que Rusia es uno de los principales estandartes de las fake news y que eso se ha demostrado muy recientemente en nuestra en nuestra historia y yo apelo una vez más a nuestro a nuestra autocrítica y a nuestro sentimiento de pues de auto de pensamiento por uno mismo de nuestro interés en poder averiguar qué hay de fondo de las cosas para impedir que nos que manipulen impedir que nos desinformen y para poder atender a cosas un poco más lúcidas o por lo menos intentar entender algo que realmente no se puede entender la guerra pero por lo menos poder comprender por qué la sociedad que estamos creando cuando parece que vamos a reconstruirle parece que estamos todos tan unidos y que vamos hacia un proyecto único o que vamos hacia supuestamente avances de la humanidad como es unirse por continentes o poder utilizar la globalización de la mejor manera posible pues de repente nos encontramos con cosas que parecen ir hacia atrás y que no tiene mucho sentido desde mi opinión que por supuesto puede no ser la tuya y puedes estar totalmente en desacuerdo yo a lo único a lo que te invito es a que pienses por ti mismo que tengas pensamiento crítico y que seas de la opinión que seas y vayas con quien vayas en este videojuego que vuelve a ser una nueva guerra que te plantees que te estás perdiendo y que intentes ver más allá de lo que nos están contando porque al final como decía en Madame Butterfly nos podemos dejar llevar si no estamos atentos de falsas promesas y tener ingenuas esperanzas y dejarnos llevar por nuestra fe incorruptible y lo que puede pasar es que veamos no cumplidas nuestras expectativas y que acabemos tomando decisiones por dignidad y como dice la protagonista lo que pueda pasar sea que con honor muere quien ya no puede vivir de manera honorable te dejo con ella y te invito a que sigas reflexionando soy Elisa Agudo y deseo que tengáis un bendito lunes El fin de es sagrado a partir de ahora el lunes puede ser bendito puedes encontrarnos en las redes sociales como arroba bendito lunes com síguenos en youtube, instagram, facebook, twitter, linkedin y en el blog de bendito lunes que llegáramos y denguemos y denguemos a partir de ahora el vídeo que a partir de ahora esP que苺 mientrasください es una parte herança de sesión con mayor por el casi al el